Hola que tal, el día de hoy les voy a enseñar como hacer una iguana de los hombres de tarima de la zona de Guerrero el primer paso que se tiene que hacer es tener un poco ya manejado lo que es un parado de manos para esto solamente es cuestión de que pierdan el miedo y puedan bajar del parado de manos hacia el pecho que sería más o menos así aquí la presión es de que no hay que dejar las manos como tal estiradas sino ya llegar casi a la vertical del parado de manos e ir bajando los brazos poco a poco y controlar mucho lo que es el peso de nuestro cuerpo bueno pues es algo muy, es algo que se tiene que trabajar pero es muy breve si lo pueden ir trabajando poco a poco lo pueden lograr